La celebración de Más Digital ha convertido a Granada en referencia del software libre, dos días en los que más de 2.000 personas se han dado cita para debatir presente y futuro del sector. En la jornada de clausura no ha faltado el presidente de la Junta de Andalucía. Guadalinfo y Software Libre han situado a Andalucía en vanguardia en el desarrollo tecnológico y en la construcción de una sociedad del conocimiento sin exclusiones. Entre las destacadas personalidades que no han querido perderse la cita, Nicolás Negroponte, uno de los padres de la tecnología digital. Nicolás Negroponte ha dicho que el mayor nivelador social del mundo es un teclado de ordenador, porque abre el mundo a todos por igual. El propio Negroponte se ha mostrado sorprendido por el trabajo que se ha hecho en estos días y es que se han cumplido las expectativas. La Conferencia Internacional del Software Libre este año, que ha sido un año muy difícil, un año en que ha cambiado el formato, sigue manteniendo la fuerza y es el evento de referencia del software libre relacionado con la administración pública en España. Debates, análisis, casos de éxito, nuevas estrategias y una idea común. Hay que promover el desarrollo del software libre, que está atravesando uno de sus mejores momentos en nuestro país.